Cause I can remember I always wanted to be a gangster To be a gangster Cause I can remember I always wanted to be a gangster To be a gangster Checa, la merca de estos hood fellas Tenemos tu rap secuestrado en la cajuela Suenan, como una gran palacera Dándole al escena el sonido de las aceras Checa, la merca de estos hood fellas Tenemos tu rap secuestrado en la cajuela Suenan, como una gran palacera Dándole al escena el sonido de las aceras Esto es rap hecho en la esquina tu consumo del mes Mi vida no la presumo porque pierde interés Pura hierba, bala y tubos, escenario de NES Esta hoja elevó el juego, nego Super Mario 3 A la verga primo, hoy mi lápiz sale caro Elimino su producto, el crimen del padre amaro Encerrado entre separos, di la tesis de mi escuela Un matón sobre las barras, yo besi, good fellas La crema de la crema me confunden con Liconsa En la cancha TJ Watt, pura captura en la bolsa Y cada línea que les meto quieren venderla por gramos Anda siéntate en el trono mientras yo no lo reclamo Dioses falsos, ven la muerte como Loki Yo hablo solo con la máquina, sentado Stephen Hawking Contenido en cada barra, por eso sello al vacío Yo no vengo a quitar nada, esto siempre ha sido mío Yo check it, es el TK, como no Otra vez ametrallando el boom, pap, siéntelo Pura bala fría percutida en mi tambor Esta gélida melodía suena a ropa pom pom Empieza el round y yo suelto lo que traigo Como un boxeador al ritmo le pego y lo bailo Psycho, subo el volumen y letras lanzo Este micrófono ataca a tu oreja, Mike Tyson Uno, dos, tres, heads, uno, dos Esto es Kino Fighters entrando con un punch Esos malditos crecidos que tiran bluff Aquí son niños dando brincos criss cross Me fumo mis flows y olvido esta crisis Hago que mis musas me ejecuten un strip tease Estos versos me ponen high No quiero bajar de aquí, please don't kill my bike Te vas a morir de estrés, wey, deja ya de pensar tanto Entendemos que corres peligro, pero no es pa' tanto Agarra ese chingón, este es último respect Te cerraron las puertas pa' siempre, Chapultepec Me puse bien motivado como un mediocre en enero Tú te ves triste y vacío como saliendo del putero Pinche punch de paintball, putazo amarillo el bocho Esto va pasando lento como diciembre a los ocho Llevo un rato en esta madre, en vez de bajarlo lo elevo Este madrazo no se puede sobar como los huevos Ni que fuéramos pendejos para andar con sueldo fijo Si me aviento un loquerón me gasto el triple con mis hijos Desde morro me caigo y levanto aprendiendo a la mala De este lado hay más jalones que un tiro de colegialas Yo no estoy en esto 24-7 Tengo que cuidar mis business al tanto de los billetes Checa la merca de estos hoods velas Tenemos tu rap secuestrado en la cajuela Suenan como una gran balacera Dándole a lesión el sonido de las aceras Checa la merca de estos hoods velas Tenemos tu rap secuestrado en la cajuela Suenan como una gran balacera Dándole a lesión el sonido de las aceras No, 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 no ¡Suscríbete al canal!